Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo Le gusta portarse mal, J lo que quiere es pecar, eh, está puesta pa' belloquear, eh, yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el Buri aquí, Ale, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea Torega en la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Eh, chiquitita pero grande está, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la pose Eh, me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y ya Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y ya Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella hace vestido y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen voces El contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privados pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal, pa' sentirse bien No quería fumar, pero le dio el pen Una Barbie, pero no buscó un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo, pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve, no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Y no lo vuelve a pony Me sigue La opresión Oasis 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 Y Y V Bay Oasis Oasis Gracias.